El gallo de mi vecina, de mi vecina de enfrente Si su canto no me miente, hace que yo me despierte Resulta que este gallo, tenía un solo defectito No cantaba tempranito, ya lo hacía muy tardecito Y por culpa de este gallo, yo perdí mi trabajito Si cantaba tardecito, me quedaba dormidito Che el gallo, che el gallo Por culpa de tu cantito, yo perdí mi trabajito Che el gallo, che el gallo Lo bueno es que mi vecina, ya te vendió tomasito El gallo de mi vecina, de mi vecina de enfrente Si su canto no me miente, hace que yo me despierte Resulta que este gallo, tenía un solo defectito No cantaba tempranito, ya lo hacía muy tardecito Y por culpa de este gallo, yo perdí mi trabajito Si cantaba tardecito, me quedaba dormidito Che el gallo, che el gallo Por culpa de tu cantito, yo perdí mi trabajito Che el gallo, che el gallo Lo bueno es que mi vecina, ya te vendió tomasito Che el gallo, che el gallo Por culpa de tu cantito, yo perdí mi trabajito Che el gallo, che el gallo Lo bueno es que mi vecina, ya te vendió tomasito Y nos fuimos Pero regresamos Y como lo mueve el gallo Así, así Y como lo goza el gallo Así, así Y como lo baila el gallo Así, así Y como lo brinde el gallo Así Y como lo mueve el gallo